Cierre de todos los templos religiosos y comunicado del obispo de la diócesis Segorbe Castellón. Ante la situación originada por la extensión del COVID-19, tras haber sido decretado el estado de alarma por el Gobierno de España y después de haber consultado con el Consejo Episcopal y atendiendo a las peticiones de varios sacerdotes, dispongo para nuestras diócesis las siguientes medidas. La diócesis de Segorbe Castellón colabora y seguirá colaborando con las autoridades civiles y sanitarias, acatando todas sus disposiciones y exhorta a todos sus fieles a respetarlas con responsabilidad. Invita a todos a intensificar la oración en estas circunstancias, con verdadero espíritu cuaresmal. Desde el lunes 16, todos los templos de la diócesis de Segorbe Castellón permanecerán cerrados hasta que remita el alto riesgo de contagio. Los sacerdotes permanecerán siempre disponibles para la atención espiritual, especialmente para los enfermos y necesitados de consuelo espiritual. Corresponde a los sacerdotes acompañar en todo momento al pueblo de Dios, permaneciendo al servicio de los fieles, para ayudar a vivir su fe en comunión con la Iglesia, invitándoles a permanecer cerca de Dios a través de la oración e invocando constantemente la protección de la Santísima Virgen. Los sacerdotes celebrarán la Santa Misa en privado, sin asistencia de público, salvo en los conventos y monasterios de clausura y residencias con capellán, que se celebrará a puerta cerrada solo para los miembros de estas comunidades. Les recordamos que las campanas de todas las iglesias de la diócesis de Segorbe Castellón sonarán a mediodía, a la hora del ángelus, para invitar a orar a quienes permanezcan en casa y hacer llegar a quienes sirven y trabajan la ayuda del Señor y el agradecimiento de la Iglesia. Consistirá en el toque del ángelus o en su defecto, el volteo de una de las campanas durante dos minutos. Gracias por ver el video.